en un hospital. Y regresamos con Elena Tabrawe, y un detalle más amplio de las condiciones del tiempo, Elena. Un saludo nuevamente. Bueno, comenzamos viendo cómo están las condiciones actualmente en la ciudad de Nueva York. Miren esa bella vista, 81 grados de temperatura, cielos parcialmente soleado con el viento que está soplando del suroeste a 3 millas por hora. Se espera que para mañana continuaremos durante la mañana disfrutando de condiciones secas, pero en la tarde estarán regresando las lluvias y algunas tormentas sobre nuestra región. Las temperaturas, la máxima mañana en Central Park, se espera en esos 84 grados, igualmente en Poughkeepsie, y en Newark, sí, las máximas pueden estar un poco más cálidas en esos 89 grados. Las lluvias y tormentas fundamentalmente estarán afectando el noreste de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y Long Island, mañana domingo en la tarde a medida que se acerca un frente frío. Delante de ese frente es que se pueden desarrollar algunas lluvias y tormentas, pero después que pase el frente, durante el domingo en la noche, ya condiciones secas en nuestra región que se van a mantener hasta mediados de la próxima semana laboral. Las temperaturas aquí en nuestra área, después del paso del frente, el lunes estarán descendiendo. Se espera la máxima en gran parte de nuestra región, por debajo de esos 85 grados, durante el lunes y también el martes. Sobre la zona de Ice, la temperatura máxima para inicios de semana en esos 81, 84 grados, igualmente sobre la zona de White Plains. Y continuamos monitoreando esta onda tropical que se encuentra muy cerca de las Antillas Menores y que tiene solamente un 20% de probabilidad de desarrollo tropical. El sistema continuará su movimiento oeste, noroeste, pero hasta ahora no representa un peligro para nuestro país, pero continuaremos monitoreando ese sistema en los próximos días. Prognóstico extendido aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, condiciones secas el lunes con 81 grados de temperatura máxima y las temperaturas, verán, miran, estarán descendiendo a inicios de la próxima semana, después del paso de ese frente frío el domingo. A mediados de semana regresarán las lluvias y tormentas, pero a final de la próxima semana laboral se espera un aumento en las temperaturas. Que tengan una excelente tarde. Elena, muchas gracias y prepárense para pagar más por varios artículos como computadores, ropa y hasta útiles escolares.